Música En la materia de tecnología hemos construido un simulador electrónico que para crear circuitos con este entrenador hemos utilizado distintos elementos de control y electrónico, por ejemplo, bombilla, LED, elementos de control, resistencia, paneles y lo hemos construido así para hacer distintas prácticas. Y la práctica que vamos a explicar consiste en que hemos conectado en uno de los polos de la pila a la bombilla y al interruptor y entre ellos lo hemos conectado también con un cable chiquitito y en el otro polo que sea positivo o negativo da igual porque no tiene polaridad lo hemos conectado a la otra bombilla e interruptor para que sean totalmente independientes para que cuando pulsemos uno se encienda independientemente la primera y cuando pulsemos otro se encienda la segunda. Y lo que hemos comprobado es que si encendemos las dos a la vez por la intensidad se divide y luce con menos intensidad ambas bombillas. También hemos estado trabajando con un simulador de entrenadores en internet que se llama Cocodride Clips y lo que simula es en plan los cortocircuitos que se harían si lo hiciéramos mareles en el entrenador. Para ello se va montando poco a poco la bombilla, la pila y los interruptores y según le vaya montando pues se van encendiendo las bombillas si todo estaba correcto. Y así nos aseguraríamos de que no habría ningún cortocircuito ni ningún problema a la hora de montarlo directamente en entrenador.